Dice cosa, esta cosa es sabrosa, dice Dice bachata, dice bachata Let's go, Mami, let's go No se lo que me pasa con mi alma Pero me quiero, no me quiero ganar Si fuimos mañanitas, si no tires Si me da una carquita, no me seña de donde estar No eres con lo que me haces, te muera Ya como ya no duermo, es cuando duras Soy Dios, cuando volverás, cuando volverás Dime mami, a donde tú estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime mami, a donde estarás ¿Por qué, por qué, me haces hasta morir? Si se me da una carquita, no me diga otra vez ¿Por qué, por qué, me haces hasta morir? Si se me da una carquita, no me diga otra vez En mi fauna Esa noche activa es en la mezcla Rúquen con ella, buenas noches Y lleva a Kimbo Así con sentimiento Me duele la razón de tantas penas Te pones a mi doctor Y te muera, mi muera Me duele la razón Te extraña día y noche sin cesar Te desayas Soy para mi parita Chorizo Mi esposa Hoy la pista Cuando volverás, cuando volverás Dime mami, a donde tú estarás Cuando volrás, cuando volrás Mi parita Chegas y esposa Me duele la razón Me duele la razón Me duele la razón Me duele la razón Oh yeah, baby Let's go Si se me da una carquita, no me diga otra vez ¿Por qué, por qué, me haces hasta morir? Si se me da una carquita, no me diga otra vez Si se me da una carquita, no me diga otra vez Si yo te quise, si yo te voy a morir Ay, mami, guinda me digo que fue otra vez Ay, mami, ay, mami, ay, mi leira, ay, chichi Escúcha de mi chata, así Y mis manos en el fuego